¿Cómo estás, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. ¿Verdad? Pero yo como un día libre. ¿Qué tal para el chico? Pero yo creo que... Sí. Este día me estás trabajando mucho. Sí, exactamente, muchachos. Y por eso ya quiero recompensar. Vamos. Cúpete la mano. Sí, así. Ay, chico. Voy a traer a la tele, papi. No. Voy a morar al trabajo. No, pues, andalo así. Yo no quiero irme un chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. Nadie no va a ver. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo no soy escrutivo. La primera. La segunda. La segunda. No se lo diga a nadie. Después se ponen celos.